Como en las películas, Estados Unidos fue el primer país objetivo. El globo desinflado que acabó en aguas del Atlántico era espía, según Washington, y meteorológico, según Pekín, que lo soltó al aire. Después, durante tres días consecutivos, tres objetos no identificados sobrevolaron Estados Unidos y Canadá. Los hechos confirmados son muy pocos. Uno de ellos es que el supuesto globo espía volaba a 18 kilómetros de altura, en la estratosfera. A la hora actual, los Estados Unidos, pero también la China, la Francia, sin duda la Rusia y algunos otros grandes países, hacen una investigación para intentar desarrollar nuevas armas, que son lo que se llama hipersónicos. Y estos equipos habrían una buena parte de sus voles que se derroulan en la estratosfera, sabiendo que la estratosfera es muy, muy mal conocida en el plan de su composición, en el plan de los vientos que circulan. ¿Podría tratarse entonces de un dispositivo de exploración de la estratosfera con fines estratégicos, donde cualquier arma de guerra sería muy difícil de interceptar? No hay que ir lejos para encontrarnos con lo inexplicado. A menos que algún día la Casa Blanca tenga que dar marcha atrás en su irónico escepticismo sobre las teorías más disparatadas. I'm just, you know, I loved E.T., the movie, but I'm just going to leave it there.